Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6511. Estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 17 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador es el número 6, 4, 8, 9, libra. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 6, 4, 8, 9, libra. 64, 89 con el signo libra delegado de Coljuegos. El resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.